Silva, intenta con Rasik, pisa el área Más peligroso Arsenal en el arranque El centro de Rasik, la pelota rebota, penal Penal, dice Darío Herrera Que rebotó en la mano de Gastón Aguirre Silva, gol Gol Y Arsenal Lo va a encarar y lo va a pasar a Gabriel Flores Y a Milo, ahí está Zambuesa Que se entre, gol de Radar Gol De Temperley Cascaneo Travesario Gol De López Gol Gol De Arsenal Una maravilla de caneo